Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas. En este video vamos a hablar cuáles son las sanciones fiscales por declaraciones inexactas. Se aplica una sanción relacionada con la precisión a la parte de cualquier falta de pago de impuestos atribuible a las siguientes características. Número 1. Negligencia o caso omiso de las normas y regulaciones del IRS. 2. Subestimación sustancial de la responsabilidad tributaria. 3. Sobrevaloración de propiedad. 4. Subvaloración de propiedad en una declaración de impuestos sobre donaciones o impuestos sobre sucesiones. 5. Reclamo de beneficios de una transacción carente de sustancia económica. 6. Un activo financiero extranjero no revelado. 7. Reclamo de una base para la propiedad en exceso de la característica o la cantidad informada en una declaración de impuestos sobre sucesiones. No se acumulan sanciones. Solo se puede imponer una sanción a una parte de una deuda impaga. Incluso si esa parte es atribuible a más de uno de los tipos de conducta prohibida que mencioné anteriormente. Las sanciones relacionadas con la precisión en este video que ya lo he mencionado generalmente se pueden evitar demostrando que actuó de buena fe y con causa razonable al no pagar los impuestos adeudados. Es difícil. La confianza en un preparador de impuestos puede constituir causa razonable y buena fe. Pero la confianza en el preparador debe ser razonable. El Tribunal de Impuestos ha sostenido que la confianza en un preparador no es razonable si el contribuyente no proporciona al preparador los documentos necesarios para llegar a una conclusión profesional o si el preparador carece de suficiente experiencia para justificar la confianza. Se aplica una exención más estricta de causa razonable a la sanción por sobrevaloración de donaciones caritativas. o de la base de propiedad amortizada. No hay una exención de causa razonable para las sanciones atribuibles a transacciones carentes de sustancia económica. También mencionaré a continuación las sanciones por no divulgar la participación de transacciones reportables. Subestimar la responsabilidad fiscal en transacciones listadas u otras transacciones reportables con un propósito significativo de evasión fiscal. Presentar una reclamación de reembolso errónea y presentar una declaración frívola. Una reclamación de beneficios de una transacción sin sustancia económica. Reclama los beneficios de una transacción que carece de sustancia económica. 20% del impago resultante. No hay una exención de causa razonable para las transacciones que carecen de sustancia económica. También se duplica al 40%. La subestimación debido a activos financieros extranjeros no divulgados. Se aplica una sanción del 40% por falta de precisión a la parte de un impuesto impago y se atribuyen a un activo extranjero. Estos son activos que deben ser informados en el formulario 89-38. Reclamar una base mayor que el valor del impuesto sobre sucesiones. Usted estará sujeto a una multa del 20% si hereda una propiedad que aumenta la responsabilidad del impuesto sobre las sucesiones adeudado por la herencia que reclama una base de la propiedad al venderla. Que es mayor de la base del impuesto sobre la sucesión. Que se informe en el anexo A del formulario 89-71. Sanciones relacionadas con transacciones reportables. Se puede imponer una sanción a individuos y entidades comerciales que no divulguen adecuadamente una transacción reportable. En el formulario 8886. Esta sanción se suma a cualquier otra sanción que puede imponerse. Algunas transacciones reportables pueden caer en la categoría de transacciones listadas. Las instrucciones del formulario 8886 explican la diferencia entre las transacciones listadas y otro tipo de transacciones reportables. La cantidad de la sanción por falta de divulgación generalmente es del 75% de la reducción de impuestos reclamada en la declaración como resultado de la transacción. Pero hay una sanción mínima de 5 mil dólares por las transacciones reportables para individuos 10 mil para empresas. También una sanción máxima si la falta de divulgación involucra una transacción reportable que no es una transacción listada. La sanción máxima es de 10 mil y de 50 mil para empresas. Si la transacción es una transacción listada, la sanción máxima de 100 mil para individuos y 200 mil para empresas. Existe una sanción separada por exactitud por subestimar la responsabilidad tributaria atribuible a una transacción listada o a cualquier transacción reportable. La sanción por evasión fiscal generalmente es del 20% de la subestimación si la transacción se divulgó y fue listada en el formulario 8886. Existe una exención para calificar. Se debe cumplir requisitos estrictos. La sección 6664D del código. Si la transacción no se divulgó adecuadamente, la sanción aumenta al 30% de la subestimación y no hay excepción por causa razonable.